¿Nos pueden multar por sacar en Naocha la cara de un policía? Yo, personalmente, y siendo que todavía no ha habido una interpretación de ese precepto concreto de la Ley de Seguridad Ciudadana, pienso que la foto que vosotros habéis mostrado en la página web no le corresponde una multa. Lo que dice el precepto es que, en caso de que se pueda poner en peligro la seguridad de un policía, corresponderá esa multa. Desde mi punto de vista, el sacar una foto a un policía o a cualquier funcionario público, no son especiales, a cualquier funcionario público para dar una noticia veraz, para dar una información y publicitar lo que ha pasado en San Fermines, porque aparezca un poquito de cara de esa persona, esto, desde luego, no puede ser una sanción, porque si se sancionase, se estaría limitando el derecho de información, en este caso, vuestro derecho de información, a dar esa información y del resto de ciudadanos y ciudadanas para recibirla. En este sentido, las limitaciones que podría haber a ese derecho de información sería el derecho al honor de este policía, que creo que en este caso no entrará en juego en absoluto y de ninguna manera tampoco la cuestión de la seguridad, pero habrá que ir viendo cómo se va interpretando este precepto. Lo extraño es que le hayan advertido, en este caso a Hocha, parece que somos el único medio al que le genera problemas este artículo, podemos intuir que hay una cierta discrecionalidad en la aplicación de la ley, ¿no? Claro, no, bueno, pues a mí sorprendente, sorprendente, vista la trayectoria que tenemos de los últimos años, no lo es, ¿no? Está claro que se criminalizan no solo ciertos medios de comunicación, sino que se criminalizan ciertos pensamientos y así como existe un derecho penal del enemigo, en este caso se podría hablar también que la ley Mordaza, de alguna manera, recoge ese derecho sancionador del enemigo y solo en ese contexto se puede entender que por esa fotografía, a vosotros os den un aviso y no se haga con multitud de imágenes de policías u otras autoridades importantes y destacables que aparecen en otros medios, ¿no? Desgraciadamente, pues en este país no es sorprendente. Uno de los temas que ha salido en la charla es el tema de los asquegunes, de los desahucios, de posibles ocupaciones simbólicas, etc. ¿Cómo se ve desde el movimiento popular estas nuevas amenazas que vienen con la ley Mordaza? Pues desde el movimiento popular, pues de muchas maneras, me imagino. Nosotros un poco lo que vemos es, bueno, efectivamente algunas con las últimas reformas, algunas cosas que antes no están tipificadas como delito y como falta administrativa expresamente, pasan a serlo, pero igual que hay que quitar un poquito la mirada de ahí y equilibrio entre no ser inconscientes y que no nos vengan cosas que no estamos dispuestas a asumir porque eso paraliza, pero al mismo tiempo tampoco que nos paralice el miedo y que nos autocensuremos, ¿no? Porque muchas de las cosas, por una parte, que ya hemos hecho, pero tanto en los muros populares como en los desahucios, ya eran delito, ya eran faltas, y hemos seguido haciéndolas y tendremos que seguir haciéndolas porque el margen que queda dentro de la legalidad cada vez es más estrecho y, claro, para eso lo que hay que hacer es construir colchón social y tener apoyo para que la relación de fuerzas con la administración, con la policía, con los jueces, sea a nuestro favor y ni ellos se atrevan de alguna manera o consideren políticamente que no les conviene pues ir a las formas más punitivas y que nosotros tengamos la seguridad de que no nos vamos a autocensurar porque sentimos que tenemos apoyo y que estamos dispuestos a asumir unos riesgos que minimizamos cuando trabajamos bien las cosas, además, ¿no? Se de montre egingo duguedo, se de montre egingo duguedo, se de montre egingo duguedo, se de montre egingo barco genuque, mozalde gearen aurrean, ikusten dugu, bueno, eskubidak murritzen dizkigutela, baina, se de egingo, momento netan? Se de egingo, ba, aurretik egingo, escena tiko sobrunas da hongo, alegia, ba, egun karia, itxizuten ean, ba, galdera bere egin izan balute, ba, bueno, batzuk erabaki zuten, ba, aurrera egitea eta beste horriba sortea. Alegia, lehen egiten zuten informazioa erako lan hori, oendik ere, poteri eta legea kontraizan dare, pues aurrera egitea. Eta kaso honetan, ba, bueno, oituta gaude, ba, informazio eskubidearen aurkako neurriak, ba, gure herri santu honetan, ba, bueno, oso oituta gaude eta adibidiat azkau barra-barra, baina hori ez da izan, ba, bueno, aitzaki bat kasetariten dependiente egiteko. Eta adibidia dira oso ugariak guregun asko, asko gaude lako, ba, bueno, komunikabide independentea bezala negiten dugunok eta gainera kasetaritzu lortzen dugunok, ba, gizartea aldatzeko, hor duan, ikuspegi horretatik, ba, lehen daiziko galdera da, ba, ba, iztukondo esan duen bezala, ba, zer ibeitu behar diogu legitateari eo legitimitateari. Eta galdera horrena horrean, ba, nik uste dut horko katzen garaela komunikabideak. Eta gure kasuan, ba, nik uste dut legitimitatea dela beste eserren nengaineti dagoen gauza bat eta hitz egiten nengara adirazpen askatasunaz, informatxiko eskubideaz, eta beraz, ba, ikuspegi horretatik jarraitu behar dugu lan egiten, lehen bezala orain eta eta gero, eta gero legeak esango du, esango duena, baina gugure lan hain behar dugu, bestik es. Eta gero lan udang, behar dugu, horretatik egoen duen egin kako buru dugu, nek hastena ikusi behar dugu, bestik eskubideaz, eta gero lan duen gara, urteazena egin behar dugu. Eta gero lan duen gara, isango duen gara,